El poder llevar a cabo este trabajo de servicio que es gobernar la ciudad de Puebla y esta respuesta que se tiene, este resultado que se tiene de la encuesta Mitowski que salió el día de ayer, pues habla de este gran trabajo que hemos tenido la visión. Lo dijimos, lo hicimos, hicimos todo lo que cometimos en la campaña hace tres años y en Puebla hoy hay resultados y este resultado de la encuesta de Mitowski habla precisamente de este gran trabajo en equipo, de este gran trabajo de todo el equipo del gobierno municipal y claro que compromete a seguir trabajando hasta el último día de gobierno por la ciudad de una manera responsable y sin descanso.